Quien nos visita para este día especial, para este programa especial, además de Manu y Maite que vinieron a presenciar el programa, es Martín Pirojansky, actor argentino, comediante, al frente de una de las series que más la está rompiendo en Amazon Prime, que es Porno y Helado. Gracias Martín por venir, querido. Gracias por invitar a ustedes. Hermoso. Escucho mucho el programa. Lo sé, nos dijiste la otra vez que viniste. Sí, sí. Me pone muy contento. Sí, sí. Escucho, en realidad tengo la radio del auto todo el día en radio con vos, pero espero más este programa que los demás. Qué bueno que lo digas. Perdón, ¿eh? Lo tenía que decir. No quedaste tan para el culo con los demás, no pasó nada. A Tereman lo putean bastante, así que lo banca. Tereman medio que le gusta que lo puteen. Sí, sí. Y en medio lo dice, le gusta provocar. Si vos decís que lo escuchás y que te gusta su programa, no le gusta tanto. Le decís te puteo, él te dice, bueno, está bien. Bueno, venite. ¿Cuándo podés venir? Vení mañana a la mañana, dale. Claro. Es medio su business. Entonces, lo que lo queremos al tío Ernesto, vos no sabés, en serio, lo que nos queremos, sí, sí, acá, nos queremos todos, pero especialmente nosotros lo queremos al tío Ernesto. Sí, sí, como un faro, él. Yo laburé con él, como columnista de economía, pero él vino acá, la vez pasada viajé a China, vino a conducir el programa como en su casa, ¿no? Sí, como en su casa, total. Yo siempre le digo, te escucho desde chico, desde que soy muy chiquito te escucho. No sé si eso le gusta tanto. Crecí con tus editoriales. Medio garca porque... Lo hace sentir bien eso. ¿Y hablan de su parecido con Seinfeld? No lo hablamos nunca. Pero es algo que todos pensamos, ¿no? Sí, 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 muy parecido. Creo que alguien se lo mencionó alguna vez. Seguro. Yo no se lo comenté a Cacu, me parece. Es muy parecido. Le dejé mi computadora y está fascinado. Estoy mirando mucho el afiche de la radio y está María O'Donnell. Sí, claro. Yo sé que siempre estuvo en Radio con vos, pero ¿en qué horario está ahora? No, tiene un programa los viernes, que de hecho sale hoy grabado, lo grabaron ayer, los viernes a la tarde, con Claudia Piñeiro, a las 8 de la noche. Ok, claro, porque en la semana no la escucho. En la semana está en otra radio. No la decimos, no la decimos. Claro, sé que está en otra radio, no quería tocar un tema incómodo. Pero bueno, sigue estando acá con nosotros, ahí con esa patita de los viernes. Ok. Y bueno, acá la verdad que hay mucha gente que ha visto Porno y Helado en la primera temporada. Sí. Y otra que se la ha puesto a ver ahora, hace poquito, cuando salió la segunda. ¿Viste la segunda? La empecé a ver, ya vi tres episodios anoche. Ah, bien. La mitad, la mitad. Sí, ¿cuándo fue que te dije? Mirá, llegué hasta el momento del granizo. Ah, el cuatro. Ahí. Ah, bien, bien. ¿Cuántos hay? Son seis, o sea, ese es el cuarto. Bueno, por ahora me viene encantando. Ok. El granizo es una bizarrea importante. Sí, sí. Como que es un toque más surrealista que la primera, me pareció. Sí, es un poco más extrema en todo sentido. Como que cada capítulo es más autoconclusivo, sobre todo para que uno la pueda ver en cualquier orden. ¿Viste? Eso es lo que me gusta de Los Simpsons. Podés ver cualquier temporada. Si nunca viste Los Simpsons, ves cualquier temporada y lo entendés todo y cada capítulo es autoconclusivo. Y esa un poco fue la propuesta de esta temporada. Pero bueno, también el delirio que tenía la uno, que tiraba para todos lados. Aprendimos varias cosas de esa temporada y esta ya la escribimos un poco más sólidamente. ¿Sí que es sólidamente? Sí, 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 claro. Bueno, de hecho, la primera se iba a llamar distinto, ¿no? Originalmente se iba a llamar Cómo conseguir chicas, cuando la empecé a escribir hace 16 años. Ah, ¿tanto? Sí, 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 a los 22 años la empecé a escribir como una película con un amigo y después se me ocurrió que podía hacer una serie, pero era una época previa al mundo series, ¿viste? Al boom de las series. Claro. En ese momento eran tiras diarias, todo lo que había y series que venían de afuera, los sopranos, no sé. Y bueno, hice un piloto y quedó guardado en un cajón y apareció Amazon hace unos pocos años y ahí se reflotó todo y ahí la reescribí entera y ya se llamaba porno helado, ya mi personaje era mucho más grande que lo que era originalmente. Creció con vos. Creció conmigo, un amigo me aconsejó que no lo actúe, me dijo, che, es muy patético que a los 30 y pico quiera tener una banda, un chabón y que viva con los papás. Yo le dije, sí, y es más gracioso, pero es un proyecto que vengo arrastrando hace millones de años y bueno, y la temporada uno nos enseñó un montón de cosas, hay un montón de defectos y un montón de virtudes y la segunda temporada la hicimos ya más consciente de eso y por eso creo que a la gente le está gustando mucho más la segunda. Siempre pensaste este guión como algo para ser actuado por vos. Sí, sí, en general me pasa que escribo cosas que tienen que ver conmigo, entonces me imagino a mí actuándolo y termina siendo más fácil actuarlo que llamar a un actor y explicarle lo que me imagino, porque ya sé cómo hacerlo, ¿viste? Claro. Como que a veces me dicen, che, es muy complicado actuar y dirigir y a un nivel sí, a un nivel no, porque tendría que explicarle demasiadas cosas a un protagonista, ¿no? Lo que pasa es que Pablo es medio un mal chabón, ¿no? Sí, es un miserable. Claro, por eso, vos no sos así. No, yo no soy así. Me encanta ser de miserable igual, es muy catártico, es como que haces todo lo que no haces en la vida, ¿viste? Eso me divierte y me divierte mucho escribir a Pablo, porque es esa persona que toma todas las decisiones que están mal, como un nene. Yo creo un poco que los nenes son malos, naturalmente. No es para nada, mira, acá Manu y Maite te miran, son adorables. ¿Qué quiere decir que son malos? Cuando decís la palabra malo. Yo creo que el humano es malo de nacimiento, pero por una cuestión social que nos sirve a todos, civilizada, empezamos a inventar leyes y decir, che, esto está mal, esto está bien. No, boludo, no es así. El nene naturalmente es egoísta, le pega al amigo. No, el egoísmo es cierto. Y el padre le dice, o la madre, che, no, esto sí, esto no, y uno más o menos cuando sos grande se te bifurcan los caminos. Decís, che, ¿robo esta plata o no? Por ejemplo. Y uno dice, no, no robo, pues está mal robar porque me enseñaron. Ahora, es algo que decidimos entre todos para convivir, pero ¿por qué está mal? Digo, entonces, a mí un poco me gusta esa idea de que Pablo no aprendió eso y sigue siendo infantil. Igual, lo que tiene Pablo es que se redime. Pero ahí hace un contraste muy fuerte con Ramón, el amigo, para quienes no vieron la serie, el amigo que es un inocente total, es la bondad hecha persona. Sí, sensato, sabio. Claro. Muy honesto. Muy honesto. Extremadamente honesto, ¿no? Porque en la temporada uno tiene un problema que es que es demasiado honesto con Ceci y eso después le juega en contra. Porque alguien es muy honesto con él y entiende que quizás la honestidad, viste, que la honestidad tiene ese doble filo de, qué bueno ser honesto, pero si te zarpás de honestidad, terminás siendo malo. Y esto que decir está bueno porque Ramón está tan construido como un personaje tan bueno, inocente, sabio, sensato, que en la segunda temporada se nos ocurrió ponerlo en una situación de envidia. Ahora, bueno, ahora justo está envidiosa, que le está yendo un poquito mejor que a porno helado. Entonces, ponerlo a Ramón, que ya todos lo conocemos, que sabemos cómo reacciona, celoso o envidioso de Pablo, que de pronto Pablo compone la canción más hermosa del mundo. Y Ramón como que no se reconoce porque no entiende qué le pasa con Pablo, que lo odia tanto de pronto. Porque él no entiende qué hacer con ese sentimiento. Y bueno, vive toda una situación que no voy a spoilear, pero eventualmente le pide disculpas. Digo, hay algo siempre en la serie que más allá de que, por ejemplo, Pablo sea tan malo, siempre termina pidiendo disculpas y se redime. Tiene una ternura y una fragilidad y ama a Ramón. O sea, si hay algo que lo redime a Pablo es su amor por Ramón, por su amigo. Esta temporada, yo les decía, es más surrealista. Tiene cosas como eso, una tormenta de granizo que dura días o, no sé, semanas todavía, no sé cuánto. Diría que más que surrealista, para que lo entienda bien el público de este programa, que comparte nuestros amores y pasiones, es más capuzotiana. Tiene como ese surrealismo hilarante que no es André Breton, es una secta de hippies que hacen panchos. Rolingas. Rolingas, perdón. Para él son todos iguales. Claro. Es medio lo mismo, pero sí. Una secta de Rolingas que hacen panchos y que... Subsisten haciendo panchos y papas pies. Bueno, eso, ahora que me mencionaste tangencialmente envidiosa, que también la vi, hay algo que tiene porro y helado que es muy diferente a lo que se hace localmente. ¿Cómo consiste que te diera bola para envidio o Amazon para semejante locura? Eso es mérito de Lucas Vivo, que es el dueño de Navajo, que es la productora que la produce, que no sé cómo hizo para venderlo. Y después, por suerte, me tocó gente en Amazon que se copó con el delirio. Incluso me empujó a que sea más delirante todavía. Mirá. Como que vio que ahí estaba un poco la gracia de la serie y me dejaron hacer este delirio. Es un error, la verdad, la serie. Absoluto. O sea, que me den... No, no, es que tiene algo... A mí me sorprendió. Yo vi solamente la primera temporada, no empecé la segunda, pero tiene algo de eso. Tiene, en el buen sentido, una serie caprichosa, ¿no? Como, bueno, quiero que apanezca Susana Jiménez acá, que tengo un fetiche con los muebles. Me he olvidado eso. Es una locura maravillosa eso. Sí, sí. Es muy divertido de escribir. Es muy delirante, pero también todo entra en una lógica, ¿viste? Siempre hay como... A mí me importa que... Digo, porque hay algo del todo vale que puede ser muy perjudicial para la trama, ¿viste? Puede ser que sea muy incomprensible. Como la pistola es nueva, me encanta, pero bueno, no importa. Bien, ¿de qué trata la película? Vas viendo gags, gags... Acá un poco es como la pistola es nueva, pero tratando de que cada capítulo tenga un arco claro, ¿viste? Que decís, bueno, el problema es este, vamos a resolver este problema. Y sobre todo me gusta cuando los problemas son problemas personales o interrelacionales entre los personajes, ¿no? Como atacar eso, los problemas, los defectos de cada uno. Hay algunas escenas que son, por un lado, inverosímiles, pero que cuando las ves decís, ¿y por qué no? Hay una escena donde Ceci está viviendo en el bar colgando su lencería, su ropa íntima, ¿no? Sí, me he olvidado de eso. Y vos decís, che, pero no podés vivir en un bar y colgar eso. Y en un punto, por las características del bar y los personajes que hay en ese bar, decís, y capaz que sí se podría. Sí, y en ese capítulo eso es lo menos delirante, porque ella descubre que a través de la heladera del bar hay un pasadizo hacia un búnker de taxistas que manejan la política nacional y deciden qué presidente. Sí, total, me encantan los mazones. A mí me hizo acordar mucho la primera temporada y lo que contás de la segunda a Atlanta. Sí. La serie que tiene algo, mucho de eso también, una relación de tres amigos que se ven envueltos en situaciones delirantes. Sí. ¿Tuviste algo de inspiración en eso? No, la verdad que no, pero es algo que estuve viendo mucho a Atlanta justo el año pasado. O sea, ya había visto la primera temporada, pero el año pasado ya, habiendo escrito la segunda e incluso habiendo filmado, me puse al día con las otras temporadas de Atlanta. Yo no la vi, ¿de dónde es? Es muy buena, es una serie yankee. Está, no sé dónde está. Está, ahora está en Netflix. No sé si no está en... Hoy hubo un tiempo estuvo en Netflix, ahora creo que está en Disney. Mirá. Es muy buena. Es muy, muy buena. Es muy buena y lo que hace de parecido es como de pronto cambiar las leyes. Claro. Hay una zona de la ciudad que vas y te encontrás con todos tus ex, ¿viste? Están todos ahí, los ex de él, la ex del otro. En un shopping, en un shopping nadie puede salir. Es un shopping y hay como un estacionamiento donde nadie puede salir nunca y viven en un loop tus ex ahí, ¿viste? Qué bajón. Y eso es medio como el mundo de los bajistas que están en la esquina como prostituidos. Ay, qué buena escena a lo mejor cómo van a buscar a la esquina. Digo, es como esas leyes, como cambiar las leyes de la realidad y cosas que podrían ser cercanas a la realidad. ¿Están volviendo un permiso a hacer eso? Digo porque hablamos la semana pasada con Nahuel Pérez Vizcayar. Sí, justo ayer vi el Shockey. ¿Vos viste lo que es esa peli? O sea, lo que hace Nahuel es lo mejor que vi en los últimos años en este país. Guau, qué bueno. Me parece tipo alucinante el trabajo que hace. Se zarpa. Se zarpa a otro nivel. Sí, pero la peli, lo de Luis Ortega, es zarpado porque, de vuelta, cuando se pone a caminar por la pared y después por el techo, no es tan raro. ¿Viste? Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar y eso es lo que me alucinó. Tiene unos chistazos esa película. O sea, me reí mucho en muchos momentos y anoche salí de verla y puse en Instagram gran comedia, no sé qué. Y hoy me levanté con mensajes de gente diciéndome, ¿cómo comedia? Y yo diciendo, claramente es una comedia. Te reís cada tanto, te estás riendo. Yo me reí un montón y me pasó eso que pasa en el cine cuando ves en el cine una película que te reís y decís, perdón, disculpen. Claro. Como que los demás no se están riendo. Los demás no se ríen. Se la toman en serio. Miran para atrás y digo, che, boludo, fue graciosísimo. Pero no, tiene chistes físicos. Sale el caballo y él pega una mortal y cae en... Es un chiste. Así arranca la peli. Sí, sí. Eso es de Bugs Bunny. De Bugs Bunny. Claro, claro. A mí me hizo reír muchísimo y me pasó eso de que los demás me miraron como dale, boludo. Y tiene algo muy lindo en la película que es algo que a mí me gusta mucho que también pasen mis cosas, que es muy argentina. Sí, re... Viste, es como un delirio, es surrealista y todo, pero es muy porteña sobre todo, viste. Está todo el tiempo esa cosa de la ciudad, hay como unos tangos sonando, bueno, Palito, Sandro. Viste, es una película muy arraigada a este país. Pero ahí cuando hablábamos con él sobre la peli, le preguntamos, esto mismo, ¿hay más permiso para hacer fantasía, para hacer eso que ocurre ahí, que ocurre en la temporada dos de Porno y Lado? Qué sé yo, yo creo que son épocas. Hay como algo de, como un péndulo, viste, como es como lo que pasa con todo, en realidad. La política. Con lo políticamente correcto, con la política, con todo lo que pensamos. Creo que estamos todos medio como un poco aburridos de cierta cosa muy naturalista, quizás. Y estamos todos tratando de buscar el delirio hasta que el delirio ya pase de moda y volvamos a lo naturalista. Decías que escribiste esto cuando tenías 22 años. Claramente, imagino que los personajes de Pablo y Ramón y el vínculo que tienen ellos no es lo mismo a los 22 años que a los casi 40. ¿Qué cambiaste o qué tuviste que cambiar para repensar esos personajes? Porque cambia mucho todo ahí. Bueno, pero ahí hay un poco, un poco radica ahí la gracia de la serie que ellos tienen el vínculo de dos amigos adolescentes. A pesar de que son grandes, Ramón por lo menos tiene su laburo fijo, que incluso es extremo con su laburo. Él prefiere laburar de repositor en esta especie de Sodimac, que se llama Costrucasa, a tener éxito con la banda, lo cual también habla bien de él, como que es la persona menos exitista del mundo y él es feliz siendo repositor. De hecho, en la temporada 1 lo ascienden a gerente y no le gusta, es muy aburrido. Para él él quiere hacer torres con productos, es como su gracia. Y Pablo, bueno, él se quedó en el secundario, por eso tiene casi 40 y usa ese look rolinga de los noventas, dos miles, cuando yo iba al colegio. Claro. Viste, como que se quedó, es como mi, es un poco como, yo no era rolinga, pero admiraba a los rolingas cuando iba al colegio. Te había gustado ser rolinga. Claro, no me animaba, pero me encantaba el look. Ah, ¿en serio? Sí. A mí siempre me parecieron unos parrastrosos bárbaros. Tenemos medio de la misma edad, vos sos un poco más chico, ¿no? Yo tengo 38. Claro, ¿no? ¿Vos tenés? 42. Bueno, acá estamos cerca. Pero el rolinga a mí siempre me pareció muy antiestético. Pero depende, o sea, yo soy de flores, en flores eran como los capos, ¿entendés? Sí, a propósito, hablas de los rolingas y de que como el shockey es, por lo que lado es muy argentina, como los rolingas, bueno, esto, la ciudad. Sí. El bar. Y a través de las plataformas de Amazon tenés acceso a toda América. ¿Cómo le va fuera de Argentina a porno y helado? Mirá, sorprendentemente bien. Me escriben gente de Brasil, que eso es lo que más me llama la atención, porque ya en la 1 me escribían de México y me parecía más lógico. Me escriben gente de México, gente de España y gente de Brasil. Bastante gente de Brasil y de pronto algún italiano, algún francés, o sea, hay gente que no sé cómo la llega. El otro día me reconoció una alemana en la calle. Cosas rarísimas. ¿Se ven todo el mundo? Están todo el mundo disponible, creo. Mirá. Creo que sí. Sí, sí. Pero yo creo que un poco cuando uno cuenta su historia se vuelve más genuina y eso se vuelve más universal que si quisiera hacer una serie universal, que es como una utopía. Claro, claro, claro. Claro, le resuena a alguien en esos lugares con esos mismos terruños. Sí, dirán, acá el rolinga es no sé qué, pero entienden el concepto. Perfectamente. Decías recién que Ramón no es exitista. Esta serie habla mucho del éxito. Sí. ¿Qué dice del éxito en este momento en el cual están todos como queriendo pegarla o con la apuesta online o con la financiera, con la inversión? Viste que por eso también hay tanta piramidal, tanta estafa. Eso me destruye. Justo vi un video ayer de un chico que contaba cómo lo estafaron en una nueva estafa piramidal que puso todos sus ahorros, todos sus dólares y lo volvieron a estafar. Y es como que pondría carteles en la calle diciendo, chicos, si algún amigo les ofrece algo que les da plata demasiado fácil, desconfíen. Es como un básico. Nunca la plata es fácil. ¿No? Hay algo mal. Siempre es sospechoso. Pero eso es como algo que la gente no aprende. Eso me destruye. Me parece una crueldad total. Pero sí, qué sé yo. Hay mucho exitismo porque estamos todos con mucho acceso a las redes sociales. Un poco internet democratizó la fama. Viste, como que antes para ser famoso te tenía que mirar Cris Morena, Yankelevich, un par y eras famoso. Ahora, si haces unos videos graciosos en Instagram, tenés millones de seguidores y sos un nuevo famoso. Un famoso de un nicho igual. Porque yo puedo estar en un bar y que me digan, che, ese de ahí es mega famoso y yo no lo vi en mi vida. Y es el chabón con más seguidores y que hace un Twitch y no sé qué. Viste, como que hay algo que empezó a cambiar, que está bueno, porque esta democracia está buena, pero también todo el mundo empezó a decir, che, ¿puedo yo ser famoso? Y ves a tu prima haciendo videos, cocinando, tratando de pegarla y decís, ay, no amiga. Tipo, y a la vez decís, bueno, sí, quizás querés encontrar ese nicho. Pero creo que estamos en el auge de eso. ¿Y cómo lo manejas vos en tu vida personal? Porque la vida del artista está muy condicionada por el éxito o no. Bueno, tengo mis momentos ahora que estrené la serie. Obviamente estoy todo el tiempo entrando a Twitter, a Instagram, a ver qué repercusiones hay. Googleo porno y helado en Twitter a ver qué pone la gente. Y estoy bastante obse porque la estrené ahora. La verdad es que me di cuenta que soy menos ambicioso de lo que pensaba. Mirá. En el último año. Como que hay algo de que, obvio, todos queremos ser exitosos, queremos que se vean nuestras cosas, pero yo también entiendo que lo que hago tiene una llegada limitada también. No hago algo tan amable. Porno y helado parece más amable de lo que es. Hay mucha gente que se queda fuera con el tono de porno y helado. Por ejemplo, yo soy muy amigo de Santi Koroski, que hizo División Palermo. Sí. Y eso lo veo como un producto con mucha más llegada ya desde el tono. Más allá de que hacemos comedias los dos, es más amable División Palermo que porno y helado. ¿Ya eran amigos o se hicieron amigos a partir de su parecido? No, somos amigos hace mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Es muy gracioso lo que hacen en redes juntos, que muestran cómo la gente se los confunde. Sí, sí. Ya estamos agotando ese chiste. Sí, también. Echando un poco las bolas, ¿no? A mí funciona, conmigo funciona todo. Y hablan parecido. Sí, sí, claro. Puede ser. Sí, yo con Santi nos hicimos amigos hace mucho porque yo hacía una serie web que se llama Tiempo Libre, que estaba en YouTube, y lo llamé para actuar porque vi unos videítos que él subía que eran muy graciosos. Mirá. Y lo fui llamando en todas las cosas que hice y en un momento le dije, che, dejá tu laburo y ponete a escribir. No, no, y él tenía 10 laburos que daba clases en una escuela, no sé qué. ¿Eso hace cuánto, más o menos? No sé, 10 años. Ah, un montón. Sí. O menos, 8, no sé. Y, no, bueno, digo, cuando dejes el laburo vas a ver que se te van a alinear las cosas y te va a salir laburo de esto. Y lo llamé, de hecho, porno helado, la primera versión que escribí la escribí con él. Ah, mirá. Sí. Nosotros nos hicimos medio amigos suyos también cuando fue a la quema de porro con Patricia Bullrich. Claro. Lo llamamos ese mismo día. Teníamos un programita de una hora acá con Nahuel, con Cacu, con Mauro. De los primeros programas, creo, ¿no? Segunda semana al aire, tercera. Y nos contó, prácticamente en vivo, al día siguiente o esa tarde, cómo había sido toda la experiencia. Fue tan gracioso el relato de eso, que además en redes también lo mostró. Se puso triste cuando tiraba el bagullo ahí al horno, ¿viste? Que, bueno, lo empezamos a seguir y después vino todo el éxito de Edición Palermo y todo. Pero, de vuelta, el éxito, ¿no? Es algo que aparece más relativo ahora que ellos, los porno y helado, buscan los débiles mentales como una especie de quimera. Sí. Pero que ahora, a pesar de estar tan presente, bueno, tiene distinta significación para cada uno, ¿no? Bueno, en la primera temporada un poco el arco de Pablo particularmente es que por su ambición de pertenecer y ser alguien, descuidaba lo único bueno que tenía, que es a Ramón. Claro. Entonces él termina la temporada teniendo un deal con una discográfica, pero perdió a su amigo y se da cuenta que eso está mal y va a recuperar a su amigo y terminan tocando juntos o queriendo tocar porque el villano que es segundo les caga el recital y así termina la temporada y eso lo retomamos. Entonces ahí un poco estoy hablando de esta cosa de la fama y qué sé yo, a ver, a mí a mí, por suerte, la verdad tuve siempre el privilegio de poder hacer las cosas que me gustan y poder contar las historias que me gustan y poder seguir trabajando de eso. Entonces como que mi ambición es que me dejen hacer lo que yo hago, ¿viste? Como que a veces me llegan proyectos, sobre todo después porno de helado, che, hay una película re comercial, ¿por qué no venís a dirigirla? Yo digo, ay, pero yo puedo estar ahí dirigiendo algo que no me resuena, ¿viste? O por lo menos por ahora, quizás en un futuro me pongo más mercenario, pero ahora no. Ahora digo, hago lo que me gusta y puedo ganar plata con eso y puedo escribir estas historias delirantes, eso es el mejor lugar posible para mí. Es Martín Pirojansky a quien acaban de escuchar porque acaba de estrenarse, ¿hace cuánto? ¿Un par de días alguna semana pasada? Sí, hace un par, sí, tres semanas, dos, tres semanas. Se estrenó la segunda temporada de Porno y Helado y las aventuras de Pablo, Ramón y Ceci son las que surgen de la pluma de este señor con quien compartimos este rato agradable. Yo les quiero compartir que tiene razón, que mandaron una foto comparativa y es verdad que son muy parecidos Seinfeld y el tío Ernesto. Son iguales. A ver, déjame ver qué época de Seinfeld. Ah, es como el Seinfeld joven. Pero es la misma época de ambos, ¿eh? El Ernesto joven y el Seinfeld joven. En los 90, 96, poné, 95, 96. ¿Habría cierto antisemitismo en el comentario si no fuera que lo hace Pirojansky? No, para nada. Sí, sí, obvio. Sí, sí. Y como con Santi y conmigo, ¿qué nos parecemos? Que somos judíos. Nos ponemos uno al lado del otro y no nos parecemos en nada. Gracias por venir, Martín. No, a ustedes por invitar. Sin haberlas escuchado nunca, notó que era capaz de...